como se sabe hoy día es la gran marcha masiva aquí en santiago así que vamos a ir a ver qué tanta gente llegó a ese lugar mucha gente ah 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, y este fue el recorrido por esta marcha gigantesca. mucha mucha gente estuvo buenísimo espero que les haya gustado y nos vemos pronto tal vez en otra marcha